Es así literal, cuando viene Paula nos lleva a los bordes, a los márgenes de la Argentina donde es más sacrificado mucho de lo que pasa, pero también es tan hermoso eso que nos traes. La verdad que nuestro país es precioso y las historias de la gente es hermosa. En este momento les voy a mostrar una nota que es sacrificada, sacrificada para chicos de 6 y 8 años que van a la primaria a caballo, entre montañas. Vamos a viajar a la provincia de Chubut, viajamos a Uyamen, pero no nos quedamos ahí, fuimos aún más allá, 30 kilómetros más, a la escuela de Ranquiluau. 13 chicos tienen que ir a caballo, caminando o a dedo porque no tienen transporte escolar. ¿Dónde va? ¿Ya tenés visto el guardapolvo? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Usted cómo anda? Buen día. Bueno, a las dos. Bueno, a las dos igual, mejor. ¿Arriba? Sí. ¿Es mansito este? Sí, esto es lo de mis hijos. Esto está terrible. Bueno, ¿vos crees que esto hace la diferencia? Sí, yo le ayudo, yo le ayudo, no se haga ningún problema. ¿Ponemos ahí? ¿Dónde me agarro? De acá, del basto. ¿Del basto? Arriba. Esa. Quieto, negro. El tema que ya no es tanto el frío y el tema, la reacción, como le estaba diciendo, los caballos, porque dos caballos te llevan a comer. Lo único que le pido es que el sacrificio que hacemos sea valorado, lo valoren ellos y que no tengan que tener la misma idea mía o qué sé yo, lo que yo estoy pasando de andar atrás de animales, que ellos puedan tener un futuro. ¿Te emocionas? Sí, porque no dejanse un sacrificio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Mateito! ¡Vamos! ¿Quieres que ir a Lujas hoy? ¿Eh? ¡Vamos! ¿Cuántos nenes vienen a la escuela? En total son 13 nenes. ¿Tres nenes? ¿Es importante la escuela en estos lugares de montaña? Sí, porque están muy alejadas del pueblo. Y aprenden mucho de su cultura. Imaginate que la mayoría viene a caballo y llegar al pueblo sería muy difícil. Ahora, ¿por qué vienen a caballo? Si hay camino. Y no hay transporte. No hay transporte. No tenemos transporte escolar. Cuando la mirás, ¿qué sentís por esta escuela? Y cariño. Acá aprendes más de lo que podés aprender en otro lado. ¿Crees que estas vicisitudes de tener que venir a caballo, caminando, sumándole el clima, juegan en contra de que los chicos puedan venir al colegio y seguir todo el ciclo lectivo? Sí, eso complica muchísimo. Hoy vinieron los padres a la escuela. A dejarlos, sí. Y a pedir por un transporte escolar. ¿Por qué? Porque no tenemos transporte. Ya te digo, hace tres años que estamos padeciendo el comienzo de clases. Estamos en octubre y hay un chiquito que hoy es el segundo día de clases. El segundo día de clases, sí. Pasa con nenas de Cusamen que no han venido a la escuela este año. Tenemos tres alumnas de Cusamen que no han venido ni un solo día a la escuela. ¿Por qué? Porque no hay transporte. ¿Por la distancia? Son 30 kilómetros. ¿Ustedes saben por qué los reunimos acá afuera? ¿No? ¿Quieren saber por qué? Esta nota me la envía el delegado administrativo, ¿sí? Y está referida al servicio de transporte escolar. Y dice que el transporte escolar va a empezar a funcionar hasta el 31 de diciembre. Nosotros queremos que nos garanticen para todos los años, no solamente para hoy. Eso queremos ver. ¿Pero creí que les iba a dar alegría esto de que van a tener transporte a la escuela? Sí, es un descanso, sí. Pero no es nada, dos meses no es nada. O sea que esto va a seguir, ahora nos garantiza solo dos meses. Después del otro año los chicos van a volver a perder clases como perdieron. No va a haber transporte y los chicos van a tener que seguir viniendo a caballo, seguir caminando. ¿Estás preocupada? Es muy preocupada, no es poca cosa. Porque creo que nuestros hijos se merece tener educación y todo. Y nosotros queremos eso, que el día que ellos se retiran de acá es que tengan una buena base como para poder continuar, ¿no? Igual que el resto de los chicos del país. Exactamente. Y esto último que veíamos, ¿no? La provincia le pone un transporte, pero hasta diciembre después tendrán que volver a hacerlo a caballo. Estas notas de Paula, que además tienen un compromiso de Paula enorme, que está bueno, que felicitamos. Y que nos encanta también que comparta con nosotros aquí en el programa.